El Señor Jesucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Poned vuestro corazón en las cosas del cielo No en las de la tierra Ensalzar al Rey de Reyes, Aleluya Cantar un himno a Dios, Aleluya Concédenos Señor Rebozar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo Y elevar a ti una cumplida acción de gracias Pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria Y ya que Él es la cabeza de la Iglesia Haz que nosotros, que somos su cuerpo Nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza Hacia donde Él nos precedió Por Cristo nuestro Señor Amén Bien hermanos Pues en este quinto domingo de misión En este quinto gran domingo de misión El tema El tema que hoy Vamos a A escuchar, vamos a vivir Se llama la misión de la Iglesia ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? En nuestra vida En el mundo Bien Pues Cada uno tiene un concepto Personal De Iglesia Igual Como en la primera catequesis Cada quien tiene Su propio Dios Aquí Para poder entender Cuál es la misión de la Iglesia Yo creo que Tenemos que poner En consideración Cuál es la situación actual Que vive nuestra Iglesia Cuál es la situación Por la que está pasando Porque ¿Cómo vamos a hablar de una misión De la labor que la Iglesia Tiene que hacer Si no sabemos Si no sabemos La situación Que actualmente vive la Iglesia Y bueno Las Escrituras dicen Que todos los que creen en el Señor Y en el Señor Pues serán perseguidos Y que se vive Una época de persecución Sí Efectivamente A todo aquel que proclama La Palabra de Dios De loco Es lo menos que lo van a bajar No lo van a bajar Pero ¿Cuál es la situación? Que hoy vive nuestra Iglesia Porque formamos parte De la Iglesia Peregrina del Señor Bueno Pues La Iglesia se enfrenta hoy A una actualidad Avasallante A un mundo poderoso Y con ello Tres grandes factores O tres grandes temas Se han presentado En la situación actual de la Iglesia ¿Y cuáles son esos temas? Vemos por ejemplo Como en Europa Los templos Se están convirtiendo En museos O en antros ¿Por qué? Porque Pues la secularización Ha llegado a la apostasía Ya no existe Amor Ya no existe Amor Por el misterio de Jesús El primer gran punto Que tendríamos que ver Es la desacralización ¿Cómo hemos perdido de vista A Dios nuestro Señor? ¿Cómo hemos perdido de vista La salvación que Dios nos regala? ¿Qué es la desacralización? Bueno hermanos Es aquella cuando Ya no tenemos temor de Dios Cuando nosotros Hemos adorado Como el antiguo pueblo de Israel Hemos adorado A los dioses De los pueblos vecinos Y cuando eso se hacía El pueblo de Israel Entraban en muerte Hoy nosotros Adoramos a otros tipos de dioses Y en nuestro afán De llevar el evangelio De llevar la palabra de Dios En ese afán que tenemos De poder convencer Con el esfuerzo Y con el poder de la palabra Del hombre Al hermano Hemos incurrido En olvidarnos El misterio de Dios El gran poder Que tiene la palabra de Dios Y hemos caído En nuestra propia tampa Porque también nosotros Nos desacralizamos También perdemos de vista El temor de Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Proclamar el evangelio ¿Cómo llevarle el evangelio La palabra de Dios? Al hombre Moderno Al hombre que está secularizado Al hombre pragmático ¿Qué es secularizar? ¿Cuál es el hombre secularizado? Porque muchas veces Oímos los términos Y no sabemos ¿Qué significa? ¿Qué es el hombre secularizado? Aquel Que ya no le interesa El temor de Dios El amor de Dios Aquel que ha perdido interés La vergüenza diría yo Aquel que ha perdido De vista todo lo sagrado Y se consagra al mundo Ya no le interesa Nada del misterio de Jesús Nada de la iglesia ¿Cuál es un hombre pragmático? ¿Qué es el pragmatismo? ¿Quién es un hombre pragmático? El hombre práctico El hombre que ya no le piensa El hombre que si tiene problemas Que antes Acudíamos a la fe del Señor Y encomendarnos a Él Poníamos en sus manos Nuestros problemas Nuestras vivencias No, ahora no Ahora recurrimos a otros dioses ¿A cuáles? Por ejemplo A la psicología A la medicina Ahora el hombre práctico En sus problemas Vivenciales y espirituales Pues cree que son Trastornos psicológicos Que son trastornos psiquiátricos Que tenemos algún mal funcionamiento celular Algún neurotransmisor Está funcionando mal Y acudimos a esos dioses Y nos olvidamos Ese es el hombre Que ha perdido De vista a Dios El hombre Secularizado Y el hombre pragmático El hombre que ya no cree Y el hombre práctico Y nosotros En nuestro afán Legítimo afán De evangelizar Pues hemos creído Que la evangelización Tiene que ser en sus términos En sus mismos puntos de vista Como aquello que dice Los jóvenes que catequicen A los jóvenes ¿Se entiende? ¿Sí? Una pregunta sería ¿A quién quiere más Dios? ¿Al hombre secular? ¿Al hombre pragmático? ¿O al hombre Religioso en la fe? ¿A quién quiere más Jesucristo? ¿Al que no cree? ¿Al que no le tiene temor? ¿O al que vive pendiente de él? ¿Y al que sigue sus normas? ¿A quién quiere más Dios? Pues hermanos Dios es uno Y Dios quiere a todos Sin excepción de ninguno Aunque no creas en mí Te amo Aunque reniegues de mí Te amo ¿Por qué? Porque eres mi hijo Y eres mi creación más bella Sin embargo Nosotros en nuestro afán En nuestro afán De poder evangelizar A aquel hombre pragmático A aquel hombre Que no se acerca a la iglesia Y por qué no En un espíritu afán De egocentrismo De querer convencer Con mis fuerzas Y con sus términos Acabo atrapado En lo mismo que yo hago Porque acabo secularizándome Y acabo también Perdiendo la fe Al ver que mi palabra Palabra de hombre No convence No mueve No se escucha Pues obviamente Digo Pues caray ¿Cuál es el poder de la palabra? Si yo se la digo De todo corazón Si pero me he olvidado Que la fuerza más poderosa Es encomendarme En la palabra de Dios No confrontarme Con la palabra de Dios Es una Primera situación Que nuestra iglesia enfrenta La desacralización ¿Cuál es la siguiente? Pues la descristianización Nosotros Hemos perdido El amor a la liturgia Ya no nos interesa La liturgia ¿Si? Cuando hablamos De liturgia En la iglesia Pues a lo mejor Alguien sepa No, pues son los que leen Pero hemos perdido De vista Todo lo sagrado Que eso representa ¿Y por qué sucede esto hermanos? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cuando hablamos De la palabra de Dios Nos aburre? Nos dormimos ¿Por qué le prestamos Más atención Al mundo? Al mundo Por ejemplo Al calor ¿Por qué estaremos diciendo Que se apure Que sea rápido Para que termine esto luego Y ya nos vayamos? ¿Si? Hemos perdido Hemos perdido de vista A Cristo La descristianización Descristianización Es eso ¿Si? Y todo viene De un arraigado Sentimiento Que todos tenemos Que es la religiosidad Natural Yo les pregunto Yo les pregunto ¿Cuál será La idolatría más grande Que el hombre Actual El hombre religioso El hombre pragmático El hombre secular ¿Cuál es La idolatría más grande Que el hombre tiene? Por acá dicen Que el dinero A lo mejor Los afectos A lo mejor El trabajo A lo mejor Todos son los dioses Que adoramos Pero tenemos Que tener en cuenta Que hay Hay un gran Una gran idolatría Que todo hombre Lleva implícita adentro Que todo hombre Aunque no la reconozcas La tienes Y la defiendes ¿Cuál es? La religiosidad Natural Ese Dios Que nos enseñaron No el que se ha manifestado En nosotros Que es el de la revelación No El que ha surgido Porque un gran acontecimiento En mi vida Ha sucedido Y lo reconozco Y he tenido Que reconocer Que ese acontecimiento Ha sucedido Sobre mis fuerzas Y sobre las fuerzas Del mundo Ese gran acontecimiento Que me marcó Y que me obliga A reconocer La existencia de Dios Ese es el Dios De la revelación El que nos enseñaron Es el que nos dice Que Dios está en los cielos Que si te portas bien Dios te va a premiar Con la gloria Ah pero si te portas mal Te va a dar pasaporte Para el infierno Y serás castigado Y tenemos cierto temor Cierto temor De este Dios Porque castiga Pero Dios no es un castigador Dios es una esencia divina Que te ha creado Para que seas feliz Que te ha creado Para que te perfecciones En sus palabras Por eso El hombre religioso El hombre religioso Tiene un divorcio Muy patente Entre lo que es la iglesia Y lo que es su vida ¿Y por qué hay esa separación? En el hombre religioso Con religiosidad natural ¿Por qué hay esa separación? Pues porque el hombre religioso ¿Si? Divide Divide su mundo En dos partes En lo sacro Y en lo profano Lo sacro Está en la iglesia Ahí es donde está Dios Ahí debo de ir a pedirle Ahí debo de ir a rezar Ahí me tiene que ver Dios En lo sacro Y cuando Dios me ve Que estoy ahí Cuando yo siento Que cumplo con los mandamientos de Dios Pues yo estoy bien El mundo es aparte Esa es otra cosa Yo en el mundo Me porto como mundano Pero en la iglesia Me porto como Dios quiere Yo me confieso Yo voy a misa Yo voy a las procesiones Yo cumplo los mandamientos Yo cumplo todo lo que tenga Que ver con la iglesia Por lo tanto Yo estoy bien Y Dios me va a castigar Es más Leo la palabra Entonces Yo estoy cumpliendo Con lo que Dios me pide Por lo tanto Por lo tanto Yo soy un buen cristiano Y si cuando voy a la iglesia Y me dirijo Con el sacerdote Pues yo ya sé De antemano Lo que me van a decir Hijo Pórtate bien Hijo Cumple con tus obligaciones Hijo Ven a la iglesia Confiésate No robes No mates No jures El nombre de Dios En vano No peques hijo Y nosotros decimos Ya sé Es lo que me va a decir Adelante padre Muchas gracias por venir Nuestro párroco Está llegando con nosotros Hermanos El padre Amablemente Nos va a tener Nos va a regalar Un buen momento Para que todo aquel Que quiera Recibir el sacramento De la reconciliación Pueda hacerlo Así que Esperemos Que los hermanos Pues sí Entonces El hombre religioso Dice Bueno Yo para que voy A la iglesia Yo me voy a decir Al padre Y me va a decir eso Que me porte bien Que cumpla con mis obligaciones Que vayas a misa Este no robes No mates Ya lo sé Eso ya lo sé Qué sentido Tiene ir a la iglesia Cuando ya sé Todo eso Ese es el hombre Religioso El hombre que tiene Religiosidad natural El hombre que lo sabe El catecúmeno que llega Y pues yo tengo Mis celebraciones Voy a mis celebraciones A mis eucaristías Cumplo con la bolsa Ayudo A poner Me espero A que termine La celebración Y levanto la eucaristía Con todos mis hermanos En comunidad Llego temprano A la eucaristía Para con gusto Y amor Con todos mis hermanos Poner la Poner la asamblea Dignificar la asamblea No nada más Con los signos Sino con mi amor Y mi esfuerzo Y es una romería De hermanos Poniendo la Eucaristía La La asamblea Y Dios Qué contento De ver a su rebaño Congregado En torno a él Esos son los catecúmenos ¿Sí? Yo Soy buen catecúmeno Porque cumplo Con todo eso Todos estamos Flagados De una Religiosidad natural Por eso Se establece En la Descristianización Esta gran Separación Entre La iglesia Y la vida ¿Por qué? Porque El hombre Religioso Separa Los sacros De lo profano Y mientras Él en el mundo Viva feliz Mientras Él en el mundo Viva sin aflicciones Mientras Su vida Marche sobre Ruedas Es un hombre Sin Dios Es un hombre Con todo el poder De sus méritos De sus fuerzas Ahí en ese mundo Dios no existe Porque Dios Ha logrado Dios ha logrado Que el hombre Que el hombre No lo vea ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre No lo ve? Si Dios siempre Está presente En su vida Por esa religiosidad Natural Ah, pero ¿Qué sucede Cuando ese hombre Exitoso Cuando esa mujer Emprendedora Empresaria Exitosa Laboral Y económicamente Tiene un gran problema Se le enferma Un pariente cercano Tiene una enfermedad Que la postra ¿Qué se ve? Entonces Corre inmediatamente Con Dios Y se hinca ¿Por qué? Porque no sabe Cómo enfrentar Esa realidad No, no lo sabe Y por eso acude Con el que todo lo puede Hasta ahí Hasta ese momento Se ha acordado De la existencia De Dios ¿Y quién es el hombre? ¿Quién es el hombre Que tiene fe? El hombre que tiene fe Es aquel que acepta Que Cristo Va por delante Y es el hombre Que se presta Al servicio de Dios Para el hombre Que tiene fe Religioso Que tiene fe Va siempre Cristo por delante Y cuando va Cristo por delante No hay obstáculo Que se interponga No hay fuerza terrestre Que pueda detenerlo No hay problema Por lo grande que sea Que no se resuelva El hombre religioso Por el que Cristo Va por delante Es un hombre Que da servicio Es un hombre Que está entregado Al amor de Dios Y si el amor de Dios Es dimensionado En la cruz Pues voy a estar A servicio De mis hermanos Voy a estar A servicio De todo aquel Que necesite ayuda Así le caiga gordo Así no me escuche Cuando me escuche Hablar Se le retuercen Las tripas Por lo gordo Que le caigo Porque a lo mejor No saben por qué Siendo una repulsión Por mí Sin embargo Yo en la dimensión De la cruz Así te acepto Y así te quiero hermano Y cuando eso Sucede en el hombre Ahí es donde se ve La victoria de Cristo En la muerte Ahí es donde Cristo Resalta Por haber vencido La muerte Cuando tú amas Al hermano Que odias Cuando tú En el amor De la cruz Perdonas Y pones A Cristo Por delante En ese momento En ti hermano Se manifiesta La gran victoria De Dios Sobre la muerte Porque amas Al hermano En la dimensión De la cruz ¿Por qué ahí? Porque de otra manera No se puede De otra manera No se puede De sacralización Descristianización Y crisis En la fe Son los tres Los tres grandes puntos Que hoy Enfrenta y vive Nuestra iglesia católica ¿Cuál es la crisis En la fe? ¿Cuál es la crisis De la fe? ¿Por qué nuestras Comunidades neocatecumenales No prosperan? ¿Por qué invitamos E invitamos E invitamos A que vengan a escuchar Las catequesis Invitamos A que se forme Una nueva comunidad Porque hermanos El catecomenado Es la respuesta Es la respuesta Que la iglesia Da A estos grandes problemas Entre otras cosas ¿Por qué no tenemos Éxito Cuando nosotros Queremos invitar Para que se forme Una nueva comunidad? ¿Por qué las comunidades Tienen que ser Regresadas de paso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es que los catequistas Nos tienen mala fe? ¿Es que hemos dejado De ser Hijos de Dios? ¿Es que no cumplo Con la palabra de Dios? Pues si yo estoy Derechito Yo soy Tengo todos mis papeles Que me acreditan Como católico Cumplo con todas Mis celebraciones Y mis eclatistas Con la bolsa negra Con pero Voy a la iglesia Del pueblo Colaboro en la parroquia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que alguna vez Nos hemos cuestionado esto Yo creo que alguna vez Nosotros Nos hemos preguntado ¿Qué sucede? ¿Por qué yo vengo Y me sacrifico Gasto mi dinero Me pongo en riesgo Vengo a sufrir los calores Estoy En un lugar En que Pues hace mucho calor ¿Por qué resiento? ¿Por qué no podemos ser Como habrán Que siendo politeísta Escucha la voz del Señor Y deja Deja tu lugar Y tu parentela Y ponte en marcha Y este hombre Loco Sin más ni más Se deja todo Y se pone en marcha ¿A dónde? No sabía A él le dijeron Camina y camino ¿Hacia dónde? Nunca sabía No sabía Él simplemente Creyó Creyó Y aquel hombre Sin Dios Aquel hombre que estaba Muy bien acomodado Que vivía en una burguesía Que hoy Nos extrangula Que vivía en una comodidad De la que muchas veces No queremos salir Que vivía en un estado de vida Tranquilo y agradable Sin la presencia de Dios Y él Rendía culto Tal vez a algún animal Tal vez a algún monumento de piedra Tal vez a algún fenómeno natural O rendía culto a todo A nadie en particular Y sin embargo Escucha una voz Que le dice Le dice Deja todo eso Y ponte en marcha Y el hombre cree Simplemente El hombre cree Deja todo eso Y se pone en marcha ¿Aún encuentra lo que le decía Su esposa? Oye que loco eres ¿Cómo vas a dejar Todos nos van A dejar sin nada? Pero él firme Cree Y se pone en marcha ¿Qué nos falta A nosotros Para ser como Aquel Abraham? ¿Qué nos falta hermanos? Otro Ejemplo Porque el pueblo De Israel Porque el pueblo De Israel Se considera Santo Y pueblo De sacerdotes Eso lo dice La escritura ¿Por qué se considera Santo? Porque Israel Como pueblo Tenía Los mejores Hombres y mujeres Era el mejor Pueblo Israel Israel tenía Algún mérito Muy especial O muy particular Para ser Considerado Por Dios Como su pueblo Y decir Este es mi pueblo Santo ¿Qué mérito Tuvo el pueblo De Israel? ¿Qué mérito Tenemos Nosotros Ser Católico Cristiano No es un privilegio Eso sería Un moralismo Y la iglesia Ni el camino Mucho menos El camino Es moralista No es un privilegio Es un don De vida Eso sí Ser católico Cristiano Es un don De vida Porque Israel Fue considerado Un pueblo Santo Porque Dios Descendió A él Le mostró Su poder Y quiso Escogió Israel Dios Escogió A su pueblo Para que este Pueblo Fuera luz Fuera luz Entre todas Las naciones Del mundo Por eso No por ningún Mérito humano Porque Dios Decidió Que este Pueblo Fuera luz Para todas Las naciones Porque Israel Se convirtió En un pueblo Monoteísta Y estuvo Influenciado Por todos Los pueblos De su alrededor Que eran pueblos Que adoraban Otros dioses Otras divinidades Y la influencia Era muy fuerte Sin embargo Israel se mantuvo Firme Como un pueblo Monoteísta Un pueblo Que adoraba a Dios ¿Por qué hermanos? La ciencia humana ¿Cómo puede explicar esto? La sociología No lo puede hacer La sociología Estudia Las costumbres Y modos De los pueblos Y la influencia Que tiene uno Con otro Israel No era el pueblo Más poderoso Y sin embargo Se mantuvo firme ¿Por qué fue? Criterios humanos No pueden explicar Esta situación Ni la sociología Mucho menos Tiene que aceptarse Que tuvo que haber Un poder divino Tuvo que haber Un Dios Que los Los mantuvo En esa posición Y no solo No solo Los mantuvo Sino que los vigiló Estrechamente Para que se conservara Ese Dios Para ellos Si nosotros Tomamos Estos antecedentes Y hoy Los revivimos En nuestra iglesia Es más En el camino Catecomunal En tu propia Comunidad Hermanos ¿Qué es lo que nos Ha faltado A nosotros Para que las Comunidades Florezcan Para que se Pueble El mundo De comunidades Que adoren A Dios ¿Qué es lo que Nos falta A mí? ¿Por qué Invitamos Y nos Hacemos Renuentes? ¿Por qué Vamos Personalmente Hacemos la Invitación? Y decir Con mucho gusto Muchas gracias Por la invitación Gracias por Acordarte De mí Y no Venimos Porque Nuestros propios Hermanos Buscamos Mil pretextos Para librar Estos cinco Domingos Y Y no Afectarnos En nuestros Intereses Con nuestras Comunidades El concilio Vaticano Segundo Haciendo Eco De la Situación Universal Que Atravesa La Iglesia Porque Hermanos Nuestra Parroquia No es Una Pequeña Iglesia De una Diosesis Ni Que Pertenece El Vaticano Nuestra Iglesia Nuestra Parroquia Como Todas Las Parroquias Es La Iglesia Universal De Todos En Esta Parroquia Se Conjuga La Iglesia Universal De Todo El Mundo No es Una Pequeña Iglesita En Un Lugar Provinciano Que Está Muy Bonita Muy Bien Construida No Es La Iglesia Universal De Todo Católico Cristiano La Crisis De Fe En Un Análisis Extractivo Que Se Ha Hecho Simplemente Se Resume En Que Nosotros Hasta Hasta el Momento No Hemos Encontrado La Manera De Ser Luz Sal Y Fermento Para Que Seamos Vistos Podamos Salar Podemos Disolver Disolvernos En Los Hermanos Si Como Sucede En Los Guisados Hagan Un Guisado Sin Sal Y Sal Algo Insípido Tal Tal Desagradable Que A costa De Mucho Intentarlo Pues Puede Ser Digerido Si Le Ponemos Un Poquito De Sal La Sal Desaparece Con El Isado Ya No Se Veen Los Granos Ya No Está La Sal Ah Pero El Sabor Es Diferente Ha Cambiado La Textura Ha Cambiado El Sabor No Podemos Ser Luz No Podemos Iluminar No Consiste En que Cada Hermano Sea Una Lucecita Que Ilumine Individualmente Tenemos Que Ser Una Sola Luz Una Luz Poderosa Que Esa Luz Alumbre Toda La Oscuridad Que Podemos Hacer Para Vencer Esta Crisis De Fe Nuestra Palabra Nos Dice Tenemos Que Amar Al Hermano En la Dimensión De La Cruz Y En la Unidad Tenemos Que Tener Unidad Y Tenemos Que Amar Al Hermano En La Dimensión De La Cruz Eso Es lo Que Tenemos Que Hacer Si Los Hermanos Que Son Invitados A Estas Catequesis Y No Llegan Que Son Invitados En La Parroquia Para Apoyar En Los Trabajos Que Nuestra Iglesia Necesita Si no Asisten Es porque No No Damos Nosotros No Damos Nosotros La 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 Visión De Unidad Ni Mucho Menos De Amor Entre Los Hermanos Estamos 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 Prestos Para Juzgar Para Criticar Estamos Prestos Para Ver Que Es lo Que Hace El Otro O Deja De Hacer Para Poder Tener Argumento Y Nos Olvidamos De que En cada Juicio Que Haces Estás Enjuiciando A Dios Nuestro Señor Porque En ese Hermano Que Odias Ahí Vive Dios Nuestro Señor En ese Hermano Que No Alcanzas A Dimensionar En su Justa Dimensión Ahí Está También El Espíritu Santo Y Nosotros Al no Dar Esa Luz Que Los Hermanos Necesitan El Mundo Necesita Al no Poder Dar Ese Destello Porque Nos Falta Amor Entre Nosotros Nos Falta Unidad Entre Nosotros Quien Quiere Quien Ustedes Creen Que Quiera Venir A Unido De Víboras Así Lo Dice La Palabra Así Lo Dijo El Señor Tenemos Que Dejar Que El Señor Actúe En Nosotros El Padre Nos Dio Lo Más Grande Nos Dio La Salvación A Través De Su Hijo Jesucristo Y Esta oportunidad Redimensionar Nuestras Vidas De Darnos Una Oportunidad De Ser Sal Luz Y Fermento De Ser Cristianos Verdaderos No De Palabra Pararse Hablar Aquí Cómo Puedo Transmitir La Fe Si Yo Mismo No La Tengo No Se Puede Transmitir Lo Que No Se Tiene No No Puede Decir Que Amo Al Hermano Si No Me Amo Yo Mismo El Amor De Dios Es Lo Único Que Purifica Es Lo Único Que Si tú Y yo Lo Dejamos Entrar Hará La Labor Que Tanto Necesitamos Y vamos A poder Entender Muchas Cosas En el Aspecto Humano Tenemos Muchas Limitaciones Muchas Carencias Muchos Egoísmos Muchas Soberbias Muchos Protagonismos